Hola negros como les va bienvenidos a jugando con la talia otra vez acá en otro juego retro esta vez con un juego genial con un juego re divertido que te va a entretener horas y horas y horas pero antes de suscribirte a reaccionar a jugando con la talia seguime en facebook en twitter mirá el video anterior mirá el video siguiente eh dale like a este video ahora porque después te olvidás y me recontra carcás y yo acá no puedo nada haciendo la cosa al pedo eh la puta que me parió ahora si sin esperar ni un segundo mas vamos a jugar a este juego que es el desert strike si un juego de helicóptero que está más bueno que cagar en pelotas como verán es un juego de electronics arts del año del pedo cuando electronics arts tenías el logo ah te voy a explicar como se hace con la campaña ah 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 enter enter la onda es esta nosotros somos este helicóptero eh que tenemos que ir cumpliendo una serie de misiones está buenísimo porque vas bajando ganchito y vas levantando cosas está muy 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 bueno y vamos con este helicóptero que tenemos tres tipos de disparos tenemos la ametralladora común el misil chiquito y el misil grande eh y vamos a ir haciendo alguna serie de misiones por ejemplo ponemos enter y nos aparece acá este las misiones la primera misión es radar sites tenemos que romper esos radares la segunda tenemos que destruir ese lugar la power station en las terceras los aviones la cuarta los command center y ahí terminamos la misión de nivel pero tenemos para descubrir a dónde está el agente secreto ir a salvarlo tenemos que ver a buscar el vda que no me acuerdo qué pija era eh los rápidos que tampoco sé que son a a a a que tampoco sé eh y por ahí tenemos boludeces fue el drum amo craters y pelotudeces y ahí tenemos un landing zone para poder estacionar y cargar las cosas y tocarnos los pitos como verán el juego no tiene ni vida ni un carajo no te muestra nada tenés que poner pausa para ver los niveles del fuel y de las balas y para ver el la cantidad de combustible y todas las pelotudeces vamos a ir acá arriba para que está muy difícil de manejarlo porque se maneja como un helicóptero verdad me están disparando no sé si ustedes están escuchando que me dispara alguien negro dónde está el hijo de puta yo lo vi mirá dónde está el cara de verga listo acá este es nuestro hay que rescatarlo nos ponemos arriba le bajamos la escalera eh lo rescatamos porque negro y hay que matar a este otro toma morite estúpido este pensaba que vas a venir acá mío mío oh este abrió la barrera se abrió la barrera porque viene a la mierda no hay más se terminó para es un juego re loco porque te cagan a tiros por todos lados están regresivos los negros tenés que tener un cuidado bárbaro dan gerson es la dan gerson es porque te metiste en un quilombo bárbaro oh me la recalzó para arturito hay un arturito que dispara a mi ciglia ahí bueno me parece que me metí en un lugar donde me tenía que meter vamos a ir por otro lado acá acá llegamos vamos a pasar de primera pasada mirá ahí listo destruimos primero esa mierda después la otra mierda que está del otro lado y a este mirá ahí pum va adentro ya tenemos un misil menos esto se podía destruir yo me acuerdo mirá destruimos todo el campamento entero vamos a destruir el campamento el campamento la puta madre porque a veces los campamentos encontramos negro en bola ve ahí está que era uno que lo tenía un refugiado que lo tenían atacado pobrecito y tenemos que ir así haciendo las distintas tipos de misiones vos vas a decir que es una verga no boludo es re enviciante te volvés loco mirá acá están estos que están cagando ese tiro entre ellos mirá mirá me querían rehacer cagar al chabón eh qué te pasa vení agente loco yo te voy a llevar de vuelta para tu casa ahí está pelotudo subiste el landing zone para bajar y dejar a los chaboncitos ahí me acordé vos venís ahí bajás y dejás a los tipos que fuiste levantando como eso que agarramos recién acá no hay un carajo porque venimos de matar todo recién pero la onda es poder lograr venir por acá de pasito y ir haciendo las cosas como corresponde acá mirá ahí tenía que lo que me se murió ahí moriste la concha de tu hermano ahí está uno perfecto qué pasó con él listo a la mierda y a ver si hay alguno acá hay uno acá hay uno más vení vení dale negro pero mirá la cagada que hace estoy en la dargersone subite imbécil ahí lo agarró están en calzones todo yo no entiendo tengo solamente misiles los grandes así que vamos a tener que ir a buscar un amocrater de eso en donde está la me fui al carajo me parece no no estoy 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 acá estoy acá es por acá la playa mirá acá tenés un amocrater a donde te a donde te dan ves armas ahí me carga balas y acá low fuel acá puedo agarrar y cargar combustible y acá me voy a agarrar y me voy a poner acá un segundo para que los negros estos vayan corriendo se suban al barquito y ahí bajan todos corriendo en pito estamos en pito gritan y van ahí como unos locos para qué para poder ser rescatados porque claro si no para qué mierda van a estar continuamos con la visión y tenemos que venir a hacer lo mismo que antes acá mirá uno dos y a la mierda tres chao nos vimos en disney que te pareció buenísimo no vamos a venir acá a matar a este otro que está por acá ahí vamos esto me encanta porque voy a venir por la calle acá mirá lo que me encontré acá me metí un quilombo bárbaro me metí un quilombo bárbaro ahí está perfecto 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 nadie lo vio nadie lo vio nadie lo vio no 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 ahí está por qué carajo lo le dispara ahí ahí está dale 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 pum muy bien mirá ahí hay algo ahí hay algo ahí hay algo ahí superman que está ahí boludo quién es superman no es un chavo con una nada la mierda pelotudo es un hijo de puta con una bazooka y yo estaba pensando que era superman este juego está dibujado como el orto vamos a la misión 2 al power station a dónde está el power station es como un playstation pero el power station del poder como decía yorio hay que destruir esta lista la mierda mira esto como se esconde atrás las piedras el pelotudo dale agarralo no puede no puede no puede qué carajo hay que hacer ahí si dale estúpido salí no me hay que pero este es un negro subiste subiste que te llevo hiciste un curso de mogoli ahí está perfecto perfecto uno menos dos menos no 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 me voy a hacer culo me voy a hacer culo que hay de acá me hice recontra cajeta la concha de la madre agarralo qué algo loco no sé no no uh la repifié la repifié la repifié la repifié la repifié la concha de la lora para es donde tengo que ir claro es donde tengo no no es en otro lado distinto no es en donde tengo que ir mejor me voy a ir rápido de acá rajemos porque me metí en cualquier lado no mirá como tira ese hijo de put bueno ok perfecto hoy es la concha de tu madre con el helicóptero de mierda no 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 oh me pasa las cosas refinacos hoy un arturito me hizo mierda el arturito no 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 hace nada qué pasó uh ole 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 no 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 ole 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 acá está de este lado ya llegamos ya llegamos la power station era esta mierda rompela listo misión 2 completada me dio algo no lo puedo agarrar porque ay no sé si llego chau no mismo uh me pegó ah es un fuel ahí lo voy a tener que agarrar porque no tengo combustible no tengo no no es una trampa hijo de puta negro de mierda mirá 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 ahí quedó un pelotudo mirá 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 lo vamos a agarrar igual porque es un preso listo lo tenemos preso lo tenemos atrapado acá hay otros dos pelotudos que estaban conmigo que no sé dónde están ahí vengan vengan ahí están ahí están dale negro perfecto perfecto dale boludo moriste de una vez carajo a veces están acá escondidos los amocrater loco esto dale rompete no tampoco espera que voy a subir un negro mientras tanto a ver dónde era la concha de su madre es por acá loco cómo puede ser que no lo vea tiene que estar en algún lado a dónde estará no uh maté uno mío qué boludo ese era mío a dónde acá me pasé de vuelta no puede ser no puede ser ah debe estar acá acá debe estar esta mierda mirá viste yo sabía qué hijo de puta primero vamos a destruir esta mierda así no me rompe la pelota ahora esta mierda también perfecto ah hay que destruir todos los aviones yo se los hago cagar enseguida los aviones mirá listo chau ah para 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 así era la historia mirá tomá eso es un misil pelotudo uy me choqué la puta madre ahí venga ahí venga ahí venga me vuelo boom a la mierda listo uno dos tres cuatro catorce dale rompe ahí está uno perfecto perfecto y el otro listo se destruyó dale boludo desapareció el mapa no sigue ahí la puta que lo parió qué pasó tengo que tener cuidado porque si lo mato lo mato mal ahí está me quedo sin combustible agarrá combustible carajo agarralo tenía que destruirlo así la puta que lo parió esto es esto es la torre de control destruir la torre de control y dale 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 ahí va despacito vamos a tratar de lograr lograr todo creo que no hay más nada acá vamos a destruir todo si queda queda algún avioncito de locos por ahí arriba no queda ninguno que no me venga rompa malos huevos listo perfecto que destruir todo vamos abajo entonces vamos abajo a los pedo pero abajo carajo estamos llegando a la landing zone estamos llegando uy la puta madre uno por uno dos perfecto esto hay que pasar así volando mira recalzó perfecto 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 listo 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 lista la mierda no hay más defensa 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 perfecto anda a cagar bola defensa mira acá me dio armas acá me dio más armas me dio más balas me dio me dio por todos lados pero me dio dale boludo pegale una ahí está perfecto no otra vez ese hijo de puta con esa mierda que explota si la de dios anda a lavarte el ojete con este juego de mierda era más divertido jugarlo antes ahora no me gusta más quiero ir a jugar al duke nuke y esto fue el desert strike espero que te haya gustado este juego reto que a mi me encantaba acordate que está el desert strike que era para sega y estaba también el jungle strike que era para este pc estaba buenísimo suscribirte al reaction a jugando con natalia seguime en facebook en twitter mirá el video anterior mirá el video siguiente miráme la chota ya no sé ni lo que carajo señala últimamente estoy hecho un pelotudo te quiero un montón nos vemos en la próxima con más jugando con natalia en esto de que son los juegos retro y nada espero que te haya gustado y espero que lo hayas disfrutado como yo te quiero mucho dejame un like y en los comentarios el próximo retro que te gustaría que realice acá en jugando con natalia en jugando con natalia